¿Tiene un poco, perra? ¿Tiene un poco, perra? ¿Quieres? ¿Tú quieres? ¿Tiene un poco, perra, 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 per Vivir la vida loca, tener una realización partiente Muévelo, 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 muévelo perra Muévelo, muévelo perra Tampalo agua, salga a la calle Ponte en tacones, dale cadera Llama a tu padre, suéltate al pelo Baila con cera, mueve el trasero Para de llorar, fíjate tu destaque Vete de ti pa' adentro, salta el culo afuera Keep it moving higher, en higher Keep it moving higher, en higher No más protestar, fíjate tu destaque Cule tus caderas, salta el pecho afuera Keep it moving higher, en higher Keep it moving higher, en higher, en higher Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo perra Muévelo perra Muévelo, muévelo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.